La programamos para el miércoles 27. Quiero aprovechar la oportunidad que me dan para invitar a todos los vecinos que se acerquen, que es una muy buena oportunidad para alguien que tenga alguna inquietud o alguna necesidad, que necesite algo, que tenga alguna duda, que se acerquen para poder asesorarse un poco de lo que es todo el tema de la luz, todas esas cosas. Así que estaría bueno que la gente concurra el miércoles. ¿Esto ha sido una iniciativa del Consejo de Administración de Comorteros? Exactamente, sí, fueron ellos los que me hablaron para hacer esta reunión porque ellos querían visitar a todos los barrios, así que bueno, dijeron vamos a empezar con Urquiza y la primera fecha se suspendió, pero bueno, ahora esta no se va a suspender. ¿A partir de qué horario entonces? A partir de las 20 y 30, el miércoles a partir de 20 y 30, esperamos que los vecinos se acerquen, que aprovechen la oportunidad porque es bueno que se acerquen, así se sacan alguna duda que tenga alguien y bueno, para que si tienen necesidad que también aprovechen el momento, porque por ahí a lo mejor no tienen tiempo, no se les da de ir a la cooperativa, pero en este caso acá estaría bueno que vengan, que aprovechen la oportunidad. Tiene que venir la gente porque en las reuniones que se hacen no participa y es bueno que participen. Es bueno porque por lo menos saber qué es lo que necesitan y se les puede dar una mano así también, pero si no es difícil. Nosotros tampoco no podemos estar casa por casa, porque no es fácil. Urquiza es grande, pero en esta oportunidad tendrían que venir, acercarse. Exactamente, es aprovechar esta oportunidad para acercarse, ya que el Consejo de Administración también sale a los barrios aquí de nuestra ciudad para tener un contacto más fluido con el asociado. Claro, exactamente. Ellos tienen la buena voluntad de acercarse a los barrios para que la gente se asesore un poco más, porque si no, no sería tan fácil para ellos. Pero bueno, en este caso yo creo que es muy bueno que ellos vengan a visitar los barrios porque va a tener más contacto con la gente, estaría bueno, sí. Más allá de estas dudas, inquietudes, ¿se plantea algún temario por parte de la Comisión Directiva aquí del Centro Vecinal? No, no, no tenemos ningún temario ahora para tratar, no. Simplemente, bueno, estamos manejándolo con el tema de las necesidades de algunos vecinos que, bueno, felizmente se está andando bien. Así que esperemos que si hay alguien también que necesita, que aproveche la oportunidad. ¿Repetimos entonces el día y el horario y obviamente en qué lugar? Bueno, la reunión va a ser aquí en la sede del Centro Vecinal. Va a ser el miércoles 27, 20 y 30 horas.